El Centro Juvenil El Salvador Corea se encuentra de fiesta y esta vez graduó a 160 alumnos de cursos de inglés básico, intermedio y avanzado. Como sabe usted, el inglés es un plus en nuestra vida y una persona bilingüe vale por dos y esto les abrirá puertas en el futuro. En la actualidad, aprender lenguas extranjeras es una necesidad importante para los seres humanos, ya que abre nuevas oportunidades a futuro. Porque ahora la mayoría de personas que entrevistan para trabajos piden inglés o otros cursos como computación y cosas así. Para muchos el idioma inglés es la lengua internacional en el mundo globalizado, por lo cual conocerlo posibilita el acceso a nuevas oportunidades, tanto educativas como laborales. Desde Imagen TV en Aguachapán, informó para Telenoticias 21, Tatiana Corado. Dinora Isabel Cosmón.